Un reciente informe de la Alianza Cívica determina que muchos de los reos políticos se encuentran en estado de vulnerabilidad por la presencia del COVID-19. Por tal razón, se les piden a las autoridades estatales que cambien las medidas en las que se encuentran. De ahí nosotros tenemos y estamos terminando de preparar las listas donde tenés personas que tienen ya situaciones preexistentes de salud, pues que tenés azúcar, hipertensión y otro sinnúmero de causales que pudieran ser más vulnerables. Tenemos también adultos mayores que están en el informe que estamos sacando el día de hoy porque nosotros hemos hecho sugerencias que deberían a estas personas que están más vulnerables que las otras al menos le dieran casa por cárcel, convivencia familiar y le cambiaran la medida cautelar que tienen ahorita estos presos porque son los más vulnerables y estamos sumamente preocupados por todos los presos en general, pero específicamente o especialmente por los que tienen condiciones preexistentes adultos mayores que son los que son más susceptibles para este coronavirus. Uno de los principales temas es el problema de salud, problemas respiratorios que dan por las condiciones de hacinamiento que tienen estos presos en los sistemas penitenciarios. Entonces este es como la puerta para que el coronavirus entre, pues que tengas alguna enfermedad respiratoria, pues porque es por donde esto se afecta principalmente. Vargas destaca que ante todo es mejor aplicar la prevención ante emergencias mundiales como la pandemia del COVID-19. Y recordar que ahí hay una conglomeración, hay una cantidad de presos políticos que están todos en una misma celda y esto provoca y hace sumamente vulnerable a los 70 presos políticos que hoy están en cárceles por razones obviamente políticas y también la preocupación por los también privados de libertad que tienen causas comunes. Entonces esta es una preocupación que tiene desesperado a los familiares y nosotros hemos hecho las gestiones y hemos dicho que se acerquen a la Cruz Roja Internacional para que lleven esta preocupación los familiares tanto como nosotros para ver qué se puede hacer en este particular porque todavía gracias a Dios estamos a tiempo de hacer cualquier acción preventiva que es lo único que puedes hacer para evitar el contagio del coronavirus. Marcos Medina, Noticias 12.